La Organización Acción Penal está proponiendo la creación de una Fiscalía Especial para investigar los crímenes ocurridos durante la represión de las protestas cívicas en Nicaragua. Una Fiscalía Especial que ya ha habido un antecedente en el caso de Nicaragua, en la época del 79-80, Somoza, se detretó desde la Junta de Gobierno una creación de una Fiscalía Especial para investigar los hechos delictivos que se dieron en el marco de la dictadura de Anastasio Somoza. En ese sentido, tendría que hacerse algunas reformas legales para que pueda conformarse una estructura de una Fiscalía Especial que establezca cuál va a ser su normativa, cuáles van a ser sus alcances, cuáles van a ser sus límites, garantizarle presupuestos, recursos, pero sobre todo, independencia, para que puedan hacer investigaciones sin sesgo de ninguna naturaleza. Es decir, que si hay una investigación y la investigación no te da resultados, en base a ello debes de tener la suficiente independencia y credibilidad, sobre todo, para decir, bueno, en este caso no hay prueba, no hemos identificado a nadie, no podemos acusar. Pero si hay identificación, si hay prueba, lo correspondiente es acusar, pero respetando la garantía del debido proceso para cada ciudadano. Señaló que, aunque cada caso tiene sus particularidades para documentar los hechos, al menos se cuenta con un punto de partida. Hay insumos e indicios de los que puedes partir, pero no puedes decir que en el 100% de los casos vas a darle una respuesta jurídica. Por eso es que, necesariamente, quienes conformen deben de tener independencia y credibilidad para que el ciudadano crea que lo que se está haciendo es lo correcto y que lo que se está haciendo allí no es ni para favorecer a alguien, ni para proteger a alguien, ni para perjudicar a alguien, sino que se está haciendo un trabajo correcto y que ese trabajo que va a hacer esa entidad, que tiene que ser en un periodo transicional, pueda soportar el escrutinio de cualquier entidad especializada que diga sí, efectivamente, vamos a hacer una auditoría sobre este tema en particular y esa auditoría va a decir sí, efectivamente, están haciendo lo correcto, están apegados a las normas y están en búsqueda de hacer justicia, sin sesgos, porque ese es el gran problema que hemos tenido en este país y para poder sanar nuestras heridas debe haber justicia, justicia no venganza. Marcos Medina, Noticias 12.